Había lo que yo también quiero hacer a Cervantes. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Marisa, ¿dónde estabas? No, no soy Marisa. ¡Paloma! ¡Paloma! Marisa, Marisa. ¿Entendés? ¡Ay! ¡Marisa, Marisa! ¡Para! ¡Diego! ¡No salgo muy malo! ¿Qué pasó? Pero no importa eso, cayó Paloma. ¿Hola? ¡Paloma! ¿Sí? ¿Quién habla? Espérate, habla. ¡Delphi! ¡Qué rara tenés la voz! ¿Qué pasa? Necesito que deca porque yo trajo el tren. Dale, señal. ¿Vis? No, 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 pará. Quedate tranquila. Yo ya voy para allá. ¿Sí? ¡Chao! ¡Ay! No me vas a matar. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No me vas a matar. ¡Chao! No me vas a matar.